Dios me les bendiga, este es el Pastor Roger Vélez de la Iglesia de la Biblia, saludándolos a ustedes queridos amigos y queridos hermanos que nos están viendo. Además queremos hacerles una invitación personal para que vengan a visitarnos a nosotros a la Iglesia de la Biblia. En la Iglesia de la Biblia tenemos nosotros el ministerio, tenemos las facilidades y tenemos la unción para administrar al pueblo hispano las necesidades. Tenemos aulas y tenemos edificios de estudio para caballeros, para damas, jóvenes, juveniles y niños y tenemos el personal preparado. Así que queremos que usted haga de la Iglesia de la Biblia su casa espiritual y venga, participe con nosotros y crezca espiritualmente con nosotros. Dios me le bendiga, los esperamos a todos ustedes. Roger Vélez, Pastor de la Iglesia de la Biblia. Saludos. Que el Señor le bendiga, mi nombre es Ana María Vélez, Pastora de la Iglesia de la Biblia. Los esperamos. Gabriel Hernández, dale un poquitito de power, dale un poquitito de power a los monitores, al monitor de mi mano ahí izquierda, dale power para que el hombre no se quede rojo. Gloria al Señor. Bueno, que se le bendiga. Aleluya. ¿Cuántos están en victoria en esta hora? ¿Cuántos todavía tienen fuerza para adorar al Señor en esta preciosa tarde? Habrá un adorador en la casa del Señor. Aleluya. Que vino a exaltar al grande. Toca al que está a tu lado y dile, Dios es bueno. Toca al que está a tu lado y dile, Dios sigue siendo bueno. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios sorprende a uno todos los días? Quiero que se queden de pie porque ahorita van a descansar a las piernas un poquito. Aleluya. Así para que se estiren un poco. Yo no ando solo, ando con mi hermano Harry Galar. Se levanta la manita ahí. Aleluya. Y tú sabes que yo meditaba en algo. Yo meditaba en algo que sucedió algunos cinco años atrás. Mira a ver si Dios no es bueno porque va a entrar a la palabra. Ve buscando tu Biblia. Pero aproximadamente cinco o seis años atrás. Yo meditaba en algo que sucedió en nuestro ministerio que me marcó por toda mi vida. Aproximadamente cinco o seis años atrás. Mi persona Harry, el ministerio. Estaba en una reunión para un compartir del ministerio Impacto Unción y Poder. Cuando de momento estamos en un compartir. Harry recibe una llamada de su casa. Harry recibe una llamada que estremeció el corazón de Harry. Y yo recuerdo que nosotros estábamos en un compartir y lo llaman de su casa. Y le dicen Harry le acaban de disparar a tu hija. Una bala perdida impactó la cabeza de la hija de Harry. Y recuerdo que aquel día Harry comenzó a gritar. Y yo no sabía lo que estaba sucediendo. Yo decía que pasa, que pasa. Harry dijo me mataron mi hija, me mataron mi hija. Le impactó una bala en la cabeza. Tenemos que irnos. Recuerdo que cuando estábamos corriendo. Nos montamos en el carro. Y comenzamos a correr. Harry estaba gritando en el carro. Cuando de momento comenzamos a aclamar a Dios. Y decimos Señor mete tu mano Dios mío. Ella iba de camino a la tienda a hacer una diligencia. Cuando una bala la impactó en su cabeza. Nosotros comenzamos a aclamar. Y Harry clamaba. Y yo decía ten fe en el nombre de Jesús. Dios va a hacer el milagro. Y recuerdo que mientras íbamos en el carro. Yo decía Señor en el nombre de Jesús. Declaramos que tú vas a meter tu mano. Recuerdo cuando llegamos al hospital. Harry casi no podía entrar. Cuando llegamos al hospital hacia adentro. Porque caminamos directamente adentro. Cuando caminamos directo adentro. Donde estaba la hija de él. Recuerdo con mis propios ojos que yo vi la niña. Y recuerdo que cuando llegamos la niña estaba hablando. Y se veía la bala en su cabeza. Oh no, no. El Dios que yo le silbo está pasado. Alma mía. Laba la gloria de Dios. El Dios que yo le silbo todavía hace milagro. Oh. Él no ha perdido. Toca el que está a tu lado y dile. No ha perdido poder. No ha perdido poder. Ella hablaba aún con la bala. Y lo más impresionante es que el Dios que yo le silbo. Él no deja rasgos. Cuando tú miras a la hija de Harry. No le quedó ni la marca en su cabeza. Porque oh Dios mío Jehová. Cuando Dios hace algo. Él lo hace completo. Oh Dios mío. Si tú estás aquí. Tú deberías estar adorando a Dios. Es que Dios es bueno. Yo le adoro porque Él es fiel. El grande es su misericordia. Busca tu espada ahora. Primera de Samuel. Oh yo siento a Dios hoy. Aleluya. Yo no sé de ti. Pero yo siento a Dios bien fuerte hoy. Hay una presencia. Desde que entré por la puerta. Estaban de emocionar. Se siente a Dios en una manera especial. Primera de Samuel. Aleluya. Yes, Jesus. Te adoramos Señor. Primera de Samuel capítulo 10. Perdón. Perdón. Capítulo 21. Primera de Samuel capítulo 21. Estaremos considerando versículo 10. En adelante. Luego brincaremos al capítulo 22. Yes, Jesus. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que está en Victoria dice. La iglesia que está en Victoria dice. Amén. Y levantándose David aquel día. Huyó de la presencia de Saúl. Y se fue a Aquis. Rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron. No es este David el rey de la tierra. No es este de quien cantaban en las danzas diciendo. Y dio Saúl a sus miles. Y David a sus diez miles. Y David puso en su corazón estas palabras. Y tuvo gran temor de Aquis. Rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse. Delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas. Y derraba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos. He aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este? Que hiciese de loco delante de mí. Había de entrar este en mi casa. Capítulo 22. Yéndose luego David de allí. Huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron. Vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Y todo el que estaba enneudado. Y todo el que se hallaba en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Aleluya. Yo quiero que tú le des la mano a tres personas. Hoy que no has saludado. Y le vas a decir el tema. El tema de esta tarde es. Pierde tu identidad. Yo sé que es contrario a la campaña. Yo sé que tú quizás dirás. El predicador se ha vuelto loco hoy. Pero dirle. Quiero que pierdas tu identidad. Pastor pierde tu identidad. El predicador se volvió loco en esta tarde. Él quiere que tú pierdas tu identidad. No lo entiendes ahora. Pero lo entenderás después. Saludaste a tres personas. Dile. Pierde tu identidad. Padre te damos gloria. Te damos honra Dios. Te pido que me uses con una palabra poderosa para este lugar. Alguien vino en busca de salvación Dios mío. Alguien vino en busca de un milagro Dios. Yo declaro que a través de tu palabra sea predicada. Que tú rompa cadena. Liberte al cautivo. Dios mío declaramos una atmósfera limpia. Para que tu pueblo te adore en esta hora. Se va toda carga. Toda pereza. Todo lo que quiera detener tu adoración Dios mío. En esta hora hemos llegado a recibir algo sobrenatural de tu espíritu Dios. Nos encargaremos de darte toda la gloria Dios. Dios en esta hora toda la gloria te la merece Dios mío. Por lo que vas a hacer en esta noche Señor. Gracias por tu palabra Dios. Toda la gloria es tuya por los siglos de los siglos. Amén y amén. Se pueden sentar en esta hora. Pierde tu identidad. Ya estoy cansada de ser fría. De correr río abajo. Dicen que soy necesaria. Pero yo prefiero ser hermosa y encender el fuego. Dicen que yo purifico. Pero el fuego purifica más que yo. Estas eran las palabras de un río. De una agua que brotaba de un río. Y la agua estaba declarando estas palabras. Porque la agua había pensado cambiar su identidad de agua a fuego. Estaba cansado de ser transparente. Estaba cansada de que ella no tenía colores. Y ella dijo yo quiero ser fuego. Yo no quiero ser agua. Esta agua decidió escribirle una carta a Dios. Y le dice Dios yo quiero cambiar mi identidad. Estoy cansado de que soy transparente. No hay color en mí. Y así declara la carta. Querido Dios tú me hiciste agua. Pero quiero decirte con todo respeto. Que me he cansado de ser transparente. Prefiero el color rojo para mí. Desearía ser fuego. Puede ser si tú mismo en la Biblia te comparas con la zarza que ardía. Y no se consumía. La agua decía yo no quiero esta identidad. Estoy cansado de ver el fuego tan brillante. Y yo no soy parte de ese fuego. Él le dijo yo quiero cambiar mi identidad. Todos los días el agua iba a la orilla del río. A ver si Dios le enviaba una carta. Y todos los días el agua descendía. Pero no había nada. Pero un día llegó una carta de parte de Dios. Y Dios le dice al agua de esta manera. El agua abrió la carta y le dice Dios. Querida hija me apresuro a contestar tu carta. ¿Por qué te sientes de esta manera? Comienza a hablarle Dios y le dice tu tío. Tu tío fue el que me bautizó en el agua de Jordán. Y él comienza a declararle. No solamente eso. Yo caminé sobre encima de tu abuelo en una tormenta. Y comienza a declararte. Mientras comienza a hablar. Él comienza a decir tú quieres el fuego. Pero antes de que pueda haber fuego. Tiene que pasar por el agua. Antes de que puedas ver, experimentar el fuego. Tú le preparas el camino al fuego. ¿Por qué tú quieres el fuego? Si yo te creé. Para ser agua. Y el agua no le bastó las palabras. Pero de momento. Mientras el agua estaba leyendo. Dios desciende. De momento desciende Dios al agua. Y le dice. Y comienza a reflejarse en el agua. Y de momento el agua comienza a mirar a Dios. Y el agua miraba a Dios. Y Dios miraba al agua. Y de momento no intercambiaron palabras aún. Cuando de momento Dios le dice. Tú sabes por qué yo te he hecho sin colores. Tú sabes por qué yo te he hecho transparente. Tú sabes por qué yo te he hecho transparente. Dios comienza a declararte. Porque cada vez que yo te miro. Yo miro mi reflejo. Ah Dios mío. Cada vez que yo te observo. Yo miro mi reflejo. El problema de nosotros. Pablo lo dijo de esta manera. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Oh toca el que está a tu lado. Y dile pierde tu identidad. Toca el que está a tu lado. Y dile pierde tu identidad. Pablo dijo. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Ah. Alba mía. Alaba la gloria de Dios. La vida nos habla de un hombre llamado David. Y escúchame bien. Todo el mundo está acomodado. En cierta temperatura. Todo el mundo en este día. Está acomodado. A su cierto modo de estar. Si está muy caliente. No estamos cómodos. Si está muy frío. No estamos cómodos. Y todo el mundo tiene cierto periodo. De lugar o de momento que le encanta. David estaba en un punto así en su vida. Dios lo había promovido. De humilde pastor de oveja. Al capitán del ejército de Saúl. Él estaba en una posición que le gustaba. Dios estaba tratando con David. Pero algo comenzó a suceder. La Biblia declara. Que algo comienza a suceder. Dios comienza a sacudir la vida de David. Y hay momentos donde Dios te va a sacudir tu vida. Porque Él quiere enseñarte o revelarte algo. La Biblia establece. Que Dios comienza a sacudirlo. Y lo primero que le quita de la vida de David. Dios le quita. El nombre que David tenía. Todo el mundo conocía a David por su fama. Todo el mundo conocía a David como el capitán. Todo el mundo conocía a David como el que había vencido a Goliat. Todo el mundo conocía el nombre de David. Y lo primero que Dios hace. Es que Dios permite que se levante guerra. Porque no hay nada que suceda sin la voluntad de Dios. Se levanta una guerra en contra de David. La Biblia declara que Saúl comienza a tener celos de David. Porque David había entrado en otra dimensión. La gente comenzó a leojear a David. Comenzó a reconocer que había algo diferente. Y la Biblia declara que Saúl se levanta con un celo. Vamos a detener a David. Se levanta una persecución por el celo de Dios. Y es impresionante que el celo no se levanta antes de que David comienza a hacer la voluntad de Dios. El celo se levantó cuando David comenzó a caminar. Al propósito de Dios. Nunca te ha dado de cuenta que se levanta el ataque cuando estás haciendo la voluntad. Hoy yo no oigo a nadie aquí en esta hora. Alma mía nunca te ha dado de cuenta que mientras estabas sentado nada sucedía. Y ahora que estás sirviendo a Dios como que se ha levantado el infierno contra tu casa. Tengo noticias que el diablo sabe lo que viene de camino. Y la Biblia declara que lo primero que pierde David. La Biblia declara que comienzan a perseguir a David. Y no era alguien de afuera, era alguien de adentro. Comienzan a perseguir a David. Saúl comienza a intentar. Hay que terminar con este hombre, hay que acabarlo. Porque este hombre es peligroso para mí. La gente está reconociéndolo. La gente lo alojan. Tenemos que terminarlo. Y comienza una persecución. Lo primero que pierde David. David comienza a huir. Porque él decía me van a matar. David comienza a perder su fama. La gente comienza a dejar de ver a David. Y comienza a darse de cuenta que ya faltaba el cantante de Israel. Fartaba el adorador de Israel. Lo primero que pierde es su fama. Lo segundo que pierde David es su posición. Él era el capitán del ejército de Saúl. Él era el músico principal en la corte de Saúl. Esta posición le aseguraba el reinado. Pero déjame declararte que tú no dependes de la posición. Oh yo no oigo aquí a nadie hoy. Tú no dependes de la posición que tienes. Tú dependes del Dios que tú le sirves de. Hay mucha gente que dependen del micrófono para adorar a Dios. Oh yo no oigo a nadie aquí en esta casa. Alma mía. Pero yo le adoro en espíritu y en verdad. Hace falta alguien en esta casa que diga yo no dependo de la posición. Yo puedo estar arriba como puedo estar abajo. Con todo yo me alegraré y me gozaré. Alguien que diga hay vacas en los corrales o no hay. Alguien diga yo todavía le creo a Dios. El Dios que hace milagros. El Dios que no ha perdido poder. Habrá alguien que lo conozca en esta casa. Alguien que ha visto la mano bebió. Alguien que ha experimentado el poder bebió. La Biblia declara que pierde su posición. Comienza a correr. Número uno pierde su fama. Número dos pierde su posición. Y número tres pierde su círculo de amistades. La Biblia declara que tenía un amigo llamado Jonatán. Él tenía una esposa que se llamaba Mikar. Él tenía gente que lo apoyaban. Qué bueno es adorar cuando todos te apoyan. Aleluya. Qué bueno es predicar cuando todos se están adorando. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Alma mía. Pero qué difícil es. Cuando la gente que estaba en su puesto estar por ti. Te han abandonado. Cómo tú le adoras a Dios. Cuando todos los que te dijeron. Voy a estar contigo en la prueba. Te abandonaron. En el momento de dolor. Te dejaron la espalda. Tú sabes por qué. Qué bueno es que el hombre te da la espalda. Porque cuando el hombre se va. Dios dice. Ahora me toca a mí. Oh habrá alguien que cree esta palabra en esta hora. Es bueno que me han abandonado. Porque el que no me deja. Se llama Jehová. El Todopoderoso. Él no me ha dejado. Él no me ha abandonado. Toca a alguien y dile. Estoy. Soy peligroso porque estoy armado. Aleluya. No ando solo. Alma mía. Alaba la gloria de Dios. Ando con el Padre. Ando con el Hijo. No habrá alguien que ande con los tres grandes. Me dejaron. Pero tengo a Dios. Me abandonaron. Pero tengo a Dios. Pierde. Pierde su círculo de amistad. La Biblia declara. Que su amigo Jonatán. A causa de Rey Saúl. Tuvo que dejarlo. Tuvo que fingir. Donde estaba David. Su esposa mi cara. David se tira por la ventana. Él deja de ver. Al sacerdote. Él comienza a perder gente en su vida. Aleluya. Que pasa cuando la gente que tú estabas. Acostumbrado a que estén contigo. Comienzan a alejarse. Comienzan a abandonarte. Comienzan a alejarse de ti. Y así estaba David. Un hombre que había sido ungido. Como el próximo Rey. Tenía la unción sobre él. Aleluya. Tenía la unción. Tenía una posición. Que le aseguraba el reinado. Tenía gente que lo riodeaban. Que le aseguraba que iba a llegar. Pero permíteme declararte. Que tú no vas a llegar. En la forma que tú quieras. Cuando Dios te da una palabra. Así sea. Arrastrándote. El Dios que yo le sirvo. Es el Dios que hará el milagro como quiera. Dios mío. Yo quisiera tener a alguien en esta casa. Que conozca al Dios que abre puertas. Que conozca el camino. Que conozca la verdad. Yo no dependo del hombre. Yo dependo del Rey y del Rey. Habrá alguien en esta casa. Que entienda que Dios tiene control. Toca a alguien y dile Dios tiene el control. Oh no, 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 no. Tú no estás solo. David comienza a huir. Y corre. Y corre. Y corre. Y cuando entra al templo. La Biblia declara. Que huyendo de Saúl. Entra al templo. Aleluya. Y David en medio de su. En medio de su desesperación. En medio de. De tanto que él estaba viviendo. Él decía. Pero ven acá. Yo soy el ungido. Perdí mi posición. Pero ven acá. Dios me dijo que voy a ser Rey. Perdí mi posición. Perdí mi nombre. Perdí mi círculo de amistades. Pero Dios me habló de reinado. Pero Dios me habló de algo grande. Y todo lo que estoy viendo. Es opuesto a la palabra que Dios me dio. Yo vine a hablarle a alguien en esta casa. Alguien que tiene una palabra de parte de Dios. Y todo lo que Dios te ha hablado. Todo lo que has recibido. Es lo opuesto a la palabra que Dios te dio. Dios te dijo. Te voy a bendecir. Y todo lo que ves. Es contrario a lo que Dios te ha hablado. Arma mía. Lava la gloria. Bebió en esta hora. David decía. Espérate. Yo tengo la unción. Pero permíteme declararte. Que la unción no te hace exento de ataque. Alma mía. Los ungidos son atacados. Los adoradores son atacados. Pero hay algo que Dios te dice. Dios dice que nunca te abandonará. En el mundo tendréis aflicciones. Pero yo he vencido. Pero yo he vencido. La Biblia declara que él huye. Él huye. Y voy a llegar. Él huye. Y la Biblia declara. Que él llega al campamento del enemigo. Llega a donde un rey llamado Aquis. Y donde estaban los filisteos. Él llega a ese lugar. Y cuando llega a ese lugar. La Biblia establece que este hombre llega al lugar del enemigo. Y cuando llega al campamento del enemigo. Aleluya. El enemigo lo reconoció. Aleluya. Satanás sabe quién tú eres. Satanás sabe quién tú eres. Satanás sabe lo que tú eres capaz de hacer. Tú sabes por qué la guerra se ha levantado contra tu casa. Porque el infierno sabe quién tú eres. El infierno sabe que tú eres peligro. El infierno sabe que si tú logras conectarte con la gloria. Habrá alguien en esta tarde. Que diga yo me voy a conectar. Estoy bajo ataque. Pero Dios mío. Alguien en esta tarde. Que esté bajo ataque. Pero todavía le crea a Dios. Que su casa está siendo restremecida. Pero todavía confían en Jehová. La Biblia declara. Que David llega al campamento del enemigo. Y lo reconocieron. El enemigo le dijo. No es este David. El que cantaban en las danzas. Diciendo. Saúl hirió a sus miles. David hirió. Cantaba. Que mucha gente cuando tú estabas arriba. Te alogeaban. Te decía. Que bueno cantas. Que mucho nos gusta a nosotros. Que nos digan. Wow predicaste es tremendo. Wow cantaste es tremendo. Y la gente decía. David tú eres tremendo. Pero en medio de la prueba. Nadie estaba ahí. Oh my God. Pero en medio del momento difícil. No estaban los que le decían. Sigue para adelante. No estabas. Por eso es que tú no puedes depender del hombre. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Aleluya. Yo crecí en unos tiempos. Donde no se trataba del hombre. Se trataba de la gloria de Dios. Se trataba de la chequina de Jehová. Se trataba de la presencia de Dios. Cuando la gloria llegaba. Nadie tenía que hacer nada. La Biblia declara. Que cuando la gloria entró en el templo. Los sacerdotes no podían ministrar. Porque la nube de Jehová estaba. Tenemos que volver a los tiempos. Donde dependemos de la gloria de Dios. Habrá alguien en esta casa. Que diga. Yo quiero gloria. Del cielo. Yo quiero gloria. Alguien que le adore. Alguien que le adore por la gloria. Alguien que le adore por la gloria. Comienzan a entrevistarlo. Pero ven acá. Tú no eres David. Y una parte de esta escritura. Una parte de esta escritura. Me impactó. Porque cuando comenzaron a cuestionarlo. Comenzaron a hablar con él. Algo de la escritura salió. Algo de la escritura. Escucha bien. Cuando comenzaron a criticarlo. Aquellos hombres. No es este David. Comenzaron a burlar y ceder. No es este David. El gran guerrero. Cuando de momento. Uno de los que estaban criticándolo. Declara esta palabra. No es este David. El gran rey de la tierra. Pero ven acá. David no tenía reinado. Él solamente era ungido. Alma mía. Alaba la gloria de Dios. Alma mía. Lo que me encanta de Dios. Es que Dios utilizará tus enemigos. Para profetizar lo que viene de camino. Oh Dios mío. Dios utilizará a los que te critican. Para profetizar lo que viene de camino. Tú sabes cuáles son las señales. Cuando el enemigo se levanta. Es señal de que viene gloria. Es señal de que viene algo grande. Es señal de que algo se desata. En las atmósferas. Cuando el enemigo se levanta. Es una señal de gloria. Y lo que me encanta. Porque él no solamente profetizó. El reinado de David. Él profetizó la venida del Mesías. Como tú dices así. Porque David iba solamente a reinar en Israel. Él estaba profetizando sobre uno que venía. Del linaje de David. Esto es más grande de lo que tú piensas. Hay una generación que se va a levantar detrás de ti. Satanás no solamente está en contra de tu casa. Él está en contra de los que vienen detrás de ti. Por eso no te puedes rendir. Ante el ataque del infierno. Porque esto es más grande de lo que tú piensas. Tú sabes. Nosotros nos criamos en una familia pobre. Pobre, pobre, pobre. No sé ni siquiera lo que es tener una fiesta de cumpleaños. En la familia no teníamos dinero. No teníamos nada. Y me impacta. Porque lo que me impacta. De mis antepasados. De mi madre. De mi familia. Que no tenían dinero. Pero sabían mover el trono de Dios. Ok. Eso fueron para dos o tres en esta hora. Que no tenían mucho dinero. Pero cuando oraban. Algo tenía que suceder. Aleluya. Si yo sé que tú estás aquí ahora. Y ahora Dios te ha bendecido. Pero gracias a tus antepasados. Que eran trabajadores. Que trabajaban por poco dinero. Que no tenían mucho dinero. No tenían mucha plata. Pero tenían poder bebió. Pero tenían autoridad bebió. Pero no se dieron por vencido ante el ataque. Para que tú estuvieras de pie hoy. Alguien tuvo que haber peleado la batalla. Alguien tuvo que haber luchado. No te rindas. No te rindas. Porque hay una generación. Detrás de ti. Que va a experimentar gloria. Y llega. Y cuando le hablan a David. Lo último que David pierde. Y aquí llego a la parte. Es su identidad. ¿Por qué tú dices así predicador? David pierde su identidad. ¿Cómo? La Biblia declara que declaran. Este no es David. El gran rey de la tierra. Y él comienza a babiarse. Comienza a votar. Comienza a fingirse loco. Él comienza a escribir en la portada de la pared. Él comienza a actuar como una persona loco. Porque él no quería que esta gente. Supieran que él era David. Tú sabes por qué. Él estaba avergonzado. De que él era David. Y estaba en esa condición. Aleluya. Él era el mismo. Que él era anointado. En esa condición. Aleluya. Yo vine a hablar con alguien que es ungido. Y está pasando el momento difícil. David estaba avergonzado. De que él era David. Y comienza a actuar como un loco. Comienza a derramar la saliva por su barba. Él decía. Yo no soy David. Yo no soy el hombre que esta gente dice. Yo no soy lo que estos hombres están diciendo. Y David pierde su identidad. Y David bota todo lo que él había construido. Él decía. Perdí la posición. Perdí la fama. Perdí mi círculo de amistades. De seguro que ahora también perdí el reinado. Y él dice. Pues yo no soy David. Yo no soy David. Yo no soy David. Yo no soy ese hombre. Yo no. No. Yo no soy David. Y yo no. Y yo le decía. Tú eres David. El gran líder. No. Yo no. Yo no soy ese hombre. Nunca te has sentido de esa manera. Que estás tan bajo ataque. Que ya no quieres la posición. Pastor. No. 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 Yo no quiero ser líder de caballero. Esa gente. Son unos cabezones. No me respaldan. Yo no quiero ser líder de damas. Esas mujeres no hacen nada. Los jóvenes tampoco. Yo no quiero ser líder de jóvenes. Son demasiado jóvenes. Es mucha responsabilidad. Yo no soy ese hombre. Yo no soy ese hombre. Yo no soy esa persona. No me pongan a cantar. Yo solamente quiero venir a la iglesia. Y estar tranquilo. Y recibir de otro. Que otro me alimente. Yo no quiero hacer nada. No me pongas a trabajar. Porque no quiero trabajar. Yo no soy David. Yo no soy rey de la tierra. Porque he perdido todas las cosas. Porque estoy bajo ataque. Porque estoy en carga. Porque estoy en prueba. Porque estoy en momentos difíciles. Lo he perdido todo. Ya yo no quiero nada. Aleluya. Porque pensamos. Que de la única manera. Que vamos a llegar. Es a través de otro. Pero de la única manera. No es a través de otro. Tú vas a llegar. Como Dios quiere que tú llegues. Tú vas a alcanzar grandeza. Cuando Dios quiera llevarte. No es la manera que tú quieras. Es la manera que Dios quiera. Toca el que está a tu lado. Y dile. Pierde tu identidad. Toca el que está a tu lado. Y dile. Pierde, pierde, pierde. Pierde tu identidad. Pierde tu identidad. La manera que tú pensabas. No es la manera que Dios pensaba. La manera que tú analizaste todo. No es la manera de Dios. David huye. Él comienza. Y sale corriendo. Huye. Y cuando huye. Yo sé que tengo el camarógrafo loco. Pero hoy lo ponemos a trabajar también. Y él huye. Y cuando huye. La Biblia establece que se mete en la cueva. En la cueva de Adulam. Él se mete en la cueva de Adulam. Y cuando se mete en la cueva de Adulam. Ya no tenía identidad. Escúchame bien joven. Le vengo a hablar a los jóvenes. David era ungido sin identidad. Oh my God. How are you anointed. But you have no identity. Oh my God. Como tú eres ungido sin identidad. Aleluya. Yo soy ungido. Te vengo a declarar. Yo declaro que soy ungido sin identidad. Tú dices yo soy loco. Yo soy loco. Cómo es que ese hombre es ungido. Pero no tiene identidad. La identidad mía. Yo la perdí 10 años atrás. Cómo tú dices eso predicador. Cómo. Cómo tú has perdido tu identidad. Aleluya. Yo no soy quien yo soy. Escuchaba yo un predicador. Y él hablaba. Él hablaba acerca de un testimonio que me impactó. Escuchaba un predicador de la Florida. Que me impactó el testimonio que daba. Porque él daba un testimonio. Que él estaba predicando. En un lugar. De adictos a droga. Aleluya. De adictos a droga. Y este hombre estaba predicando en ese lugar. Y allí había un hombre. Que era un adicto a la droga. Pero él iba todos los días. Solamente a predicarle a ellos. Y cuando él le predicaba a este hombre. Este hombre le contestaba todas las preguntas. Aquel joven que estaba adicto a la droga. Le contestaba las preguntas. Pero él dice. Un día yo fui a predicar. Y no vi al joven. La próxima semana no lo vi tampoco. Y de momento le pregunté. A los encargados de aquel lugar. Qué pasó con el joven. Que yo veía todos los días. Que hablaba conmigo. Que predicaba. El hombre le dice. El problema es. Que este joven ha estado aquí mucho tiempo. Él es adicto a la droga. Pero él se escapó la primera vez. Lo rescatamos. Se escapó la segunda vez. Lo rescatamos. Pero la tercera vez. Cuando se escapa. Lo hemos dado por vencido. Porque él está demasiado adicto. Ya esta tierra no es normal para él. Ya este lugar no es normal. Él tiene que estar bajo el efecto de la droga. El predicador hablaba en el testimonio y decía. Él decía. Señor. Él comenzó a orar por aquel joven. Señor libértalo. Señor transformalo. Rompe la cadena. Cuando de momento Dios le revela algo al predicador. Él le dice. Yo te quiero mostrar algo. Él le dice. Yo te quiero revelar algo a través de esto. Él le dice. Tú sabes que. Como este joven. La iglesia tiene que perder su identidad. La iglesia tiene que perder lo normal. A donde ellos digan que la normalidad no existe para ellos. Ellos están demasiado adictos a la gloria. Para estar en la normalidad. Ellos han perdido lo común. Esta gente está en una dimensión de gloria. Que no hay diablo. No hay infierno. Dios mío. No hay malicia que los detenga. Han perdido la identidad. Yo estoy loco por Dios. Alma mía. Lava la gloria. Me vio en esta hora. Tenemos que estar tan locos. Que el infierno dijo. No podemos atacar a esa gente. Están locos por Dios. Habrá un loco en esta tarde. Loco por la gloria. Loco por la presencia. Loco por la gloria. El infierno no puede venir. Porque estoy loco por Dios. Estoy loco. Estoy loco. Loco por la gloria. Loco por la gloria. ¿Me? No tengo la identidad en este mundo. No, yo no. Yo no. Esta tierra. Esta tierra te la puedes llevar. Hay gente que trabajan para esta tierra solamente. En la tierra. Y ellos dicen. Yo tengo que trabajar. No puedo ir al culto. Porque tengo que trabajar. Trabaja y trabaja. Trabaja. Haciendo tesoros en la tierra. Pero hace años que perdí la identidad. Yo conozco al dueño del oro y la plata. Yo conozco al proveedor. Yo conozco al todopoderoso. Hace tiempo que yo morí para esta tierra. Ya no vivo yo. Más vive. Cristo. Alguien que diga Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. I lost my mind. I'm crazy. I'm crazy. Crazy. People say I'm crazy because I got faith. People say I'm crazy because I believe God. La gente dice que soy loco porque le creo a Dios. Pero ese muchacho. Que loco es. ¿Cómo es que se va a poner a hacer eso? ¿Cómo es que se va a poner a orar? ¿Cómo es que se va a invocar? A la gente es que yo me volví loco. He perdido mi identidad. Yo no entiendo por qué él siempre está orando. Es porque ya no vivo en esta tierra. Yo vivo conectado en el cielo. A todo lo que atara es en esta tierra. Será atado en el cielo. Habrá alguien que tenga identidad celestial. Habrá alguien que venga en esta tarde con identidad celestial. Nación santa. La gente que tiene la llave para atar y desatar. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu. Para hollar serpiente. Para libertar al cautivo. ¿Y dónde está la iglesia de identidad? ¿Dónde están los adoradores? Yo no oigo a nadie en esta casa. ¿Dónde está la iglesia que tiene poder? ¿Dónde está la iglesia que pone mano? Y los demonios salen de los cuerpos. ¡Ay Dios mío! ¿Dónde está la iglesia que hace milagros? ¿Dónde está la iglesia que hace milagros? ¿Dónde está la iglesia que tiene señales? Yo perdí mi cabeza. Estuve por Puerto Rico cuando murió Gigi Ávila. ¿Y tú sabes lo que dijo un hombre? Un hombre dijo murió Gigi. Murieron los milagros. ¡Ay! Yo dije este hombre está loco. Todavía hay gente sin identidad terrenal. Todavía hay gente loca. Que dicen suelta el bastón. Todavía hay gente loca. Que dicen suelta la silla de ruedas. Todavía hay gente loca. Que dicen brazo estírate. Todavía hay gente loca. Que dicen diablo suelta a mis hijos. Todavía hay gente loca. Que dicen yo le creo a Dios. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en los milagros. Todavía hay gente. Que tienen identidad celestial. La Biblia declara. Que cuando él estaba en la cueva. Él estaba en la cueva. Sin identidad. Tú sabes que hay momentos donde tienes que perder para ganar. Hay momentos donde tienes. You gotta lose your identity to this world. Sí. Las cosas de Dios son locuras para aquellos. Aquellos hombres que no creen. La cruz es locura. Es locura. Es locura para la gente. Pero aquellos que creen. Aleluya. Tienen algo sobrenatural. Aquellos que tienen identidad celestial. Y la Biblia declara. Que cuando él está. Sin identidad. Tierra en ala. La Biblia declara. Que de momento. Se escuchan unos pasos en la cueva. Y cuando se escuchan unos pasos en la cueva. La Biblia declara. Que comenzaron a llegar. Los afligidos. Los endeudados. La gente que tenían problemas. De la casa de Saúl. Y llegan a la cueva de Adulam. Cuando llegan a la cueva de Adulam. La Biblia declara. Que David comienza a recibirlo. Y lo que me impresiona de la historia. Que antes de él entrar a la cueva. Lo conocían como guerrero. Pero después que sale de la cueva. Conocen su. Comienzan a conocer. La posibilidad de reinado. ¿Por qué tú dices eso? Porque comenzaron a conocerlo como jefe. Como un líder. Conocieron su liderazgo. Mientras estaba en la cueva sin identidad. ¿Tú sabes qué? Porque nunca vas a llegar. A tu destino. Al menos que pierda la identidad de esta tierra. Al menos que pierda lo que tú piensas que te va a llevar. Porque no es esta tierra. Es el Dios Todopoderoso. Si no me cree. La Biblia declara. En Efesios capítulo 4.24. Y vestido ser nuevo hombre. Creado según Dios. En la justicia y la santidad. De la verdad. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí son hechas nuevas. Romanos 6 capítulo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. Para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo. Vamos a resucitar. Oh. Toca a alguien y digo muero hoy. Pero al tercer día. Al tercer día. Al tercer día. Voy a resucitar. Oh. Toca a alguien y dile soy nuevo. Tengo una identidad nueva. Tengo una identidad de gloria. Juan capítulo 3. Versículo 5 declara. Respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciera de agua. Y del Espíritu. No puede entrar al reino de Dios. Jesús. En la tierra. Él pierde su identidad terrenal. Antes de entrar al desierto. Lo conocían. Como el hijo de José. En la tierra. Por ahí va el hijo de José. Por ahí va el hijo de José. Por ahí va el hijo de José. Ahí va el hijo de José. La Biblia declara que él entra al desierto. Cuando él entra al desierto. Es tentado por Satanás. Pero él no pelea con sus fuerzas. Él pelea con la palabra. Y la Biblia declara que cuando él sale. La Biblia declara que su fama. Comenzó a difundirse. Los milagros comenzaron a brotar. Y la gente decía. ¿Quién es este hombre? Que hace milagros. ¿Quién es este hombre? Que dice que salva. Él entra. Como el hijo de José. Y sale. Como el hijo de Dios. Él perdió su identidad en el desierto. Él dijo. Yo no vivo para esta tierra. Yo vine a salvar la humanidad. Pero yo soy el hijo de Dios. Yo tengo la autoridad. La iglesia tiene que vivir. Bajo el espíritu de Dios. Entendiendo las cosas del espíritu. Con la identidad de la gloria de Dios. Al punto de que ellos digan. Esta prueba. Esta leve tribulación. Lo que produce en mí. Es peso de gloria. Es peso de gloria. Es peso de gloria. David en la cueva. They began to recognize his leadership. But he had to let go. He had to leave his identity. Me he dado de cuenta. Que hay una generación. En estos tiempos. Que piensa que van a llegar. A través de otro. A través de otro. Que me abra la puerta al hombre. Que el hombre lo haga. Y ya no hay gente. Que tienen hambre de la gloria de Dios. Para que tú puedas. Para que tú puedas. Tener la identidad de Cristo. Escúchame bien. Tienes que abandonar esta tierra. O no. Pero no queremos predicar de esto. Tienes que dejar el viejo hombre. Tienes que mudarte. 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 De esta tierra. Yo estoy cansado de. Escúchame bien. Estoy cansado del pecado. Estoy cansado de esta carne. De esto. Estoy cansado de esto. Estoy cansado de esta identidad. Que me identifica a mí. Como un derrotado. Yo quiero vivir en el espíritu. Tú sabes. La sierva declaraba. La clase de hoy. Me impactó. Y me encanta. Porque la sierva. Depositaba una palabra. Y estaba confirmando el mensaje. Y ella declaraba. Que hay que dejar. Que hay que abandonar. Ella hablaba sobre la fornicación. Que hay que dejar la fornicación. Que hay que abandonar. Los placeres de este mundo. Que hay que dejar las cosas. Que hay que identificarnos con Cristo. Que hay que comenzar a entender. Que esto es verdadero. Que esta gloria. Es una responsabilidad. Que esto es algo serio. Que este llamado. Dios nos ha llamado a impactar esta tierra. Con poder y con gloria. Porque no se ven los milagros. Porque ya no hay gente. Que viven en el espíritu. Que le creen a Dios. Porque no se ven las señales. Porque hay gente incrédula. Que no creen en el poder de Dios. Pero hace falta gente. Que se muden de esta tierra. Que digan. Yo no vivo conforme a la carne. Hay una batalla dentro de mí. Pablo lo declaraba. Cuando trato de hacer el bien. El mar que está dentro de mí. Hay una batalla. Y él decía. No sé. Como que soy del espíritu. Pero que la carne me atrae. Y la carne quiere dominarme. Pero la iglesia de Dios. Tiene poder sobre la carne. Tiene poder sobre los placeres. La iglesia de Dios. ¿Dónde está la iglesia en esta tarde? La iglesia de Cristo. Que tiene poder. Cierro con esto. Cierro, cierro ya. Cierro con esto. La Biblia nos habla de cuatro leprosos. Termino. David termina en el reinado. Porque abandona. Pero la Biblia nos habla de cuatro leprosos. Cuatro leprosos. Y lo tengo que declarar. Cuatro leprosos. Que abandonaron. Abandonaron esta tierra. Como tú dices predicador. Ellos estaban a las puertas de Samaria. Y en Samaria había hambre. No había comida. No había nada. Esta gente eran leprosos. Los conocían como leprosos. Los leprosos eran separados. Los leprosos eran reconocidos por su debilidad. Los leprosos. Pero la Biblia declara. La Biblia declara. Véngase. Los cuatro leprosos. Rápido. Véngase. Perdonando la expresión que lo usé. Vean acá. Aquí. Aquí. La Biblia declara. Que habían cuatro hombres. Y con esto terminamos. Habían cuatro hombres. Cuatro leprosos. A la puerta de Samaria. Esos hombres tenían una condición. Todo el mundo conocía. Lo que ellos estaban pasando. Todo el mundo conocía. Su debilidad. Todo el mundo veía. Se veía físicamente. En sus cuerpos. Las marcas de lo que estaban viviendo. Aleluya. Pero la Biblia declara. Que estos hombres. Abandonaron. Ellos se olvidaron. De lo que estaban viviendo en la tierra. Como tú dices. Estos predicadores. Comenzaron a hablarse entre sí. ¿Para qué? Nos estamos aquí. Hasta que muramos. Si nos quedamos aquí. Vamos a morir. Si entramos en Samaria. Vamos a morir. Vamos al campamento del enemigo. Ellos comenzaron a hablar. Ellos decían. Tenemos un problema en esta tierra. Tenemos un problema en esta tierra. Escúchame bien. Hay un problema en esta tierra. Somos leprosos. Y no hay comida. Pero ellos comenzaron a hablar. Y ellos dijeron. Tenemos que abandonar este lugar. Ellos dijeron. Tenemos este problema. Pero si nos quedamos en esta posición. Vamos a morir. Si entramos en Samaria. Hay problema en Samaria. Y hay posibilidad de que muramos. Ellos dijeron. Tenemos que hacer algo. Tenemos que accionar. Tenemos que abandonar esta identidad. Tenemos que abandonar esto que nos identifica a nosotros. Algo tiene que suceder. Y ellos comienzan a declarar. Vamos al campamento del enemigo. A ver si el enemigo. Podemos librar la vida por lo menos. Ellos estaban declarando. No sabemos lo que va a suceder. Pero no nos podemos quedar en el mismo lugar. No nos podemos quedar con esta identidad. Y hace falta gente. Que digan. Yo no sé lo que va a suceder. Yo no sé. Ni quiero saber. Lo único que yo sé. Es que Dios está a punto. De hacer algo. Caminen hacia atrás. Y caminen hacia acá. Y ellos comenzaron. Se levantaron. Comenzaron a caminar. Rápido. 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 Comenzaron a caminar rápido. Aleluya. Porque ellos eran jóvenes. Alábala. Gloria de Dios. Y comenzaron a caminar. Y de momento caminaron. 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 Aleluya. Hoy lo ponemos a hacer ejercicio. Comenzaron a caminar. Y cuando llegaron a Siria. La Biblia declara. Que ellos llegaron a Siria. Y cuando llegaron a Siria. Se dieron de cuenta. De que ya no existía. El enemigo en Siria. Y como tú dices así. Predicador. Ellos lo único que encontraron. Es la bendición. En Siria. El enemigo no existía. En Siria. Pero lo que me impresiona. De la historia. Es el tiempo. Cuando sucedió. La Biblia declara. Que ellos. Siéntese. 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 Que ellos se levantaron a caminar. Levántese. A la nochecera. La Biblia declara. Que era la nochecera. Lo que indica. Que ellos estaban caminando. Sin ver. Ellos no podían ver. Quizá. Los caminos. Hacia donde iban. Pero ellos decían. Si vamos a morir. Vamos a morir. Caminando. Si vamos a morir. Vamos a morir. Adorando. Si vamos a morir. Alguien en esta casa. Que le crea a Dios. Si voy a fracasar. Lo haré dándole todo. Pero si esto. No te hace adorar a Dios. Lo próximo. Escucha bien. Ellos llegaron. Que es lo que sucedió aquí. Y la Biblia declara. Que el enemigo. Escuchó un ruido. Un ruido en el campamento. Que restremeció. Ellos tuvieron miedo. Y salieron. Antes de tiempo. Pero ahora pregúnteme. A qué hora fue. Siéntese. 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 A qué hora fue. Que escucharon el ruido. La Biblia declara. Que al anochecer. Al anochecer. El enemigo. Escuchó un ruido. En el campamento. Y a qué. A qué hora. Ellos comenzaron a caminar. A qué hora. Comenzaron a caminar. Póngase de pie. A qué hora. El enemigo. Escuchó un ruido. A qué hora. Ellos comenzaron a caminar. A qué hora. Ellos perdieron. Su identidad. Y a qué hora. El enemigo. Escuchó un ruido. Tú sabes lo que indica esto. Que a la misma hora. Que ellos comenzaron a caminar. Y Oba se levantó del trono. Yo te vine a declarar. Cuando tú pierdas tu identidad. Y Oba se va a levantar. Habrá alguien que se levante en el espíritu. Y diga. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo voy a abandonar esta tierra. Porque hay algo grande. Siéntese. 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 Póngase de pie. Siéntese. Póngase de pie. El demonio está vivo. Aquí hay gente hoy. Yo siento en el espíritu. Que aquí hay gente hoy. Que se ponen de pies. En el espíritu. Ay Dios mío. Yo siento a Dios en esta casa. Aquí hay gente hoy. Que dicen. Se le acabó el juego al diablo. Con mi casa. Aquí hay jóvenes hoy. Que dicen. Yo si voy a ser predicador. Yo si voy a ser adonador. Habrá alguien que se ponga de pie. Veo una que se paró. Veo otros jóvenes. Alguien que siga. Yo voy a tener la identidad de Cristo. La identidad de la gloria. Yo me pongo de pie. Alguien que le adora en la casa. Alguien que le adora en la casa. Alguien que se ponga de pie. Alguien que se ponga de pie en el espíritu. Yo vivo para Cristo. Yo vivo para la gloria. Yo vivo para Dios. Yo vivo para Cristo. La Biblia declara. Ellos abandonan la identidad de tierra. ¿Sabes lo que es interesante? Cuando tú abandonas la tierra. Ellos regresaron a Samaria. Y cuando regresaron a Samaria. Todavía eran leprosos. Lo que me encanta de Cristo. Es que no es que no lo hiciste. Es que cuando tú tienes la identidad de Cristo. La sangre de Cristo te cubre. Y cuando Satanás va al cielo a acusarte. Cristo dice. Hace dos mil años atrás. Dios mío. No es que no cometiste el pecado. No es que no tienes lepra. Es que tienes la identidad de Cristo. Habrá alguien que le dé gloria a Dios por Cristo. Porque yo era pecador. Porque yo estaba destinado a morir. Pero Él murió por mí. Y yo puedo. Cuando ellos iban caminando. A regresar. Cristo va adelante. When I was all messed up. When nobody wanted to give me a chance. Diez años atrababa, once años. Este que tú ves aquí. Yo me gozaba. ¿Dónde está Jesús? Jesús en el drama. Que levante la mano Jesús. Mira Jesús allá atrás. A Jonathan. Me gozaba con Él. Voy a cerrar. Ya cerré. Me gozaba con Él. Porque Él me daba un testimonio. Él decía que Él estaba adicto. Que tenía problemas. Y Cristo lo salvó. Pero uno sabe que este que estaba aquí. Yo viví un año entero en un carro. Comiendo de la basura. Un muchacho que fui criado en el Evangelio. Que experimenté la gloria de Dios. Que mi madre me llevaba a la escuela dominical. Yo sé lo que es estar perdido. Yo sé lo que es la gente pasarte por el lado. Y huir de ti. Porque ellos veían tu condición. Pero tú sabes que también sé. Que un día. Aleluya. Yo estaba perdido. Pero un día. Yo le dije Señor. Yo quiero abandonar esta identidad. Esta tierra. Yo quiero que tú me cambies Dios. Y llegó un joven de 16 años. Y me dijo Gabriel. Yo veo en ti un predicador. Y yo decía. ¿Cómo es posible que yo pueda lograr? Ser un predicador. No es posible que yo pueda predicar. Con todo lo que yo he hecho. Aleluya. No es que no lo cometiste. Es que Dios se paró al frente de ti. Ah. Es que la gracia y la misericordia. Ah. Te persiguen. Es que Él no te ha abandonado. Es que tenemos la identidad de Cristo. A mí no me interesa lo que tú has hecho. Lo que dejaste de hacer. Lo que has hecho. ¿Cómo lo hiciste? En esta tarde. Yo le dije que trayeran un amigo. Y yo vine a hablar con los amigos hoy. A mí no me interesa lo que tú has hecho. A Cristo le interesa. Salvarte. Perdonarte. Restaurarte. Transformarte. Y Dios ha venido por ti. Lo terminé. Lo terminé. Ha llegado el tiempo de abandonar. Esta tierra. Yo quisiera en esta hora. Hacer una oración primero. Si hubiera una vida en esta tarde. Que dice yo quiero a Cristo. Si hubiera una vida en esta tarde. Un amigo que ha sido invitado hoy. Que dice yo quiero la identidad de Cristo. Yo quiero conocer ese Cristo. Del cual tú predicas. Yo quiero conocer ese Cristo. Del que tú me hablas. Si aquí hubiera un amigo en esta hora. Donde quiera que tú estés. Levanta tu manita al cielo. El pueblo en comunión ahora. No quiero a nadie moviéndose. A nadie hablando. Todo ojo cerrado. Nadie mirando. ¿Quién? Nadie mirando. Ahora estamos en guerra espiritual. Escúchame bien. Esta es vida o muerte hoy. Aleluya. Aquí hay alguien que necesita correr a los pies de Cristo. Alguien que Dios te está llamando. Alguien que Dios está tratando contigo. Gracias. No. No. No.